Conmemorar el aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, nos convoca a revisar su obra política y su trascendencia en el tiempo. La historia de México, como la del resto de los países del mundo, se ha construido con luces y sombras. Así es la naturaleza evolutiva de las organizaciones humanas y de los órdenes políticos. Todos los gobiernos y todos los gobernantes han buscado hacer viables sus agendas políticas y hasta imponer en ellas sus propias ideologías. Es propio de cada período gubernamental que las acciones de gobierno estén fundamentadas en ciertos paradigmas que para su tiempo pudieron ser válidos, pero que el tiempo y los propios cambios políticos y sociales dejaron atrás. Es el caso de muchas de las políticas públicas y acciones de gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Sería mezquino no reconocer las acciones del general Cárdenas que perduraron en el tiempo y fueron muy positivas. A manera de contexto, México y el mundo atravesaba por tiempos de cambio, tiempos convulsos en que la economía seguía afectada por la Gran Depresión de 1929, en que los objetivos de la Revolución no se materializaban por completo y México vivía divisiones y problemas internos. Como presidente, a Lázaro Cárdenas le tocó vivir momentos históricos como la Guerra Civil Española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su política exterior se caracterizó por un elevado nacionalismo. Fue un promovente de la no intervención, sobre todo impulsando este principio como norma de conducta entre los países americanos. Frente a la mayoría de los conflictos internacionales de la época, México asumió una posición neutral, pero no de guardar silencio, ni de una postura ajena y desentendida. México siempre condenó cualquier agresión e invasión contra naciones democráticas, debido en parte a nuestra experiencia histórica. En tiempos de la Guerra Civil Española, debemos reconocer la apertura de México a los cientos de refugiados españoles que mucho vinieron a aportar a nuestro país. En materia de instituciones, por supuesto, debemos referirnos a la creación del Instituto Politécnico Nacional, que junto con la UNAM y otras universidades del país, ha formado profesionistas de excelencia que ha brindado su servicio a nuestro México. En Acción Nacional, reconocemos que se trató de un gobierno caracterizado por acciones positivas y por otras en las que no tuvimos ni tenemos a la fecha una coincidencia de pensamiento. El sexenio cardenista y la historia de Acción Nacional se encuentran un paralelo, encuentran un paralelo en tanto que la fundación de nuestro partido se concretó en este período. No podemos afirmar que nuestro partido surge solo en contraposición del régimen cardenista. Sería una supersimplificación de la historia, pero sí podemos decir que fueron muchas decisiones de aquel gobierno las que favorecieron la creación de nuestro partido como oposición. El general Cárdenas basó su proyecto nacional en las ideas socialistas que en aquella década estaban permeando en muchos países del mundo, pero que la propia historia mostró que no fueron atinadas. Una de ellas, la reforma del artículo tercero constitucional para dar carácter de socialista a la educación de México. Disposición que años después, en 1945, fue derogada por el presidente Ávila Camacho y gracias al impulso del entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. La reforma agraria también destaca como una de las decisiones más controvertidas del cardenismo, una decisión que se presentaba como loable, revolucionaria y de justicia social, pero que en los hechos representó pobreza y una enorme carga para muchos ejidatarios que no contaban con los recursos y el respaldo gubernamental para poder producir en ellas. Y qué decir de su intervención en las organizaciones populares y sindicales que llevaron al país al borde de una parálisis debido a las constantes movilizaciones y huelgas. Por supuesto, una de sus acciones más relevantes y que llevó a cabo para marcar su autonomía del exterior fue la expropiación petrolera. El apoyo de los mexicanos, la situación interna y la situación internacional de ese momento, permitieron a Cárdenas llevar a cabo esta acción. Pero debemos decirlo con todas sus letras y que se escuche muy, muy claro. Eran otros tiempos, eran otro tipo de relaciones económicas a nivel mundial. Concluye, diputado. En Acción Nacional, un minuto, 12 segundos tuvo la oportunidad otro compañero, presidente. En Acción Nacional, tenemos claridad de que en 2021 el país no está para repetir fórmulas que pertenecen a otro contexto al que el principio, al que de principios del siglo pasado. Concluya, diputado, por favor. Diputadas, diputados, estamos ciertos que las instituciones del general Cárdenas fueron buenas. Podemos diferir en los métodos, pero queremos dejar esa idea. La de un hombre que sin duda pensó y actuó a favor del pueblo y a favor de México. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.